Niños, me voy, córdense bien Ve y habla conmigo Y se me bota, Toña ¿Y ahora qué? Usted sabe que me debe tres quincenas Bueno, no me vuelvas loca ahora Esta noche, ya yo dije que esta noche Tu plata está más segura con nosotros que en el banco Si a usted no le hace falta, bien, pero a mí sí A mí no me habla en ese tono Todavía no me han elegido Y ya me estás pidiendo favores, imagínate Tu buena revelación Bendito sea el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!